Elia, ¿dónde te encuentras? Estoy en Honduras. Estoy en un cementerio. Muy bien, es conexión con ella. Sí, en este momento ella es un hombre, es un hombre, es un joven de 25 años. Pero pese a su corta edad, tiene una piel muy deteriorada, pareciera una persona como de unos 45, 50 años, así. Tiene bastante arrugada su piel, sus manos igualmente se notan así bien desgastadas. Sí, ¿y es de día o noche? Estamos, ya está de noche, son las 7 de la noche en este momento. Continúa. Y hay una fosa común, aquí la luz nos muestra que hubo un accidente de tránsito a la vez. Y como no encuentran familiares de estas personas, son 6 personas que han muerto. Sí. Hay una fosa común aquí. Él fue el encargado de tapar, él es el pantionero, la persona encargada aquí del cementerio. Ok. Pero no tapó solamente, lo que hizo es colocar sobre los cadáveres como un plástico, así. Y puso poca tierra, porque los cadáveres ya le dieron demasiado tarde. Sí. En pretexto que le dieron demasiado tarde, entonces no los logró tapar. Pero no es porque no le alcanza el tiempo, sino que porque él después de que se entierra a los cadáveres, comienza a escoger al que él le gusta, con el que él llama. Él dice que con el cadáver, él no le llama cadáver, dice con el cuerpo más hermoso que conecta conmigo. A mí me gusta cuando ellos me llaman a mí. Yo siento dentro de mí un fuego ardiente que ellos me llaman, que me desean y que me necesitan. Y aquí estamos observando de las seis personas que están en la fosa común, cuatro son mujeres y los dos son hombres y comienza, los queda viendo. Y hace, en esta posición, comienza a pasar por cada uno de los cadáveres, porque los tiene ahí de forma ordenada, no están unos sobre otros, sino así ordenaditos, los tiene. Y comienza sobre ellos a pasar así de una manera muy lenta la mano. Y sobre una señora es como que la mano de él tuviera energía y se le observa que la mano comienza como a temblar. Ah, lo haces como para detectar con quién tiene feeling. Sí, así es. Y dice, yo sabía desde un principio, cuando te traje, yo sabía que tú, que tú, que tú, o sea, él habla así como de una manera cortada y con una emoción así muy fuerte. Sí, aquí en el cementerio hay bastantes entes y en la fosa común también hay bastantes. Y dice, yo sentía, tú eres la que tenía esa conexión conmigo. ¿Se emociona ahí? Sí, está así muy, muy feliz, muy emocionado. Y no sé, es que yo sé que contigo era, sí, 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 entiendo, entiendo, entiendo. Y se le está observando, empieza a tener relaciones sexuales con el cadáver, sí, tiene relaciones sexuales. Después de terminar de tener relaciones sexuales, él está acariciándole ahí, dice que hay algo en ti que yo sabía que tú tenías que estar conmigo. Siempre tú te manifestabas, cada que yo tengo, tengo este deseo de estar con ustedes, con los que se van a un mejor plano, se van a descansar, van a estar en la gloria de Dios. Ustedes, ustedes primeramente van, van descargando toda esa energía que yo tengo y me van, me van llenando dentro de mí una felicidad inmensa, una felicidad tan grande que las, que las personas que están vivos comienzan a hablar de una manera despacio. Las personas que están vivos, no logran entender, ni tampoco logran sentir esta alegría que yo siento cuando estoy con ustedes. Gracias por todo, gracias. Y se, se, se levanta de, de al lado de este cadáver y de nuevo comienza con el mismo proceso a seguir con su mano ahí. Y cuando de nuevo. A esa hora, a esa hora de la noche. Sí, a esa hora de la noche aquí, es que él es, tiene, tiene a un costado a la vez, tiene una pequeña casa aquí. Él, él, él vive aquí dentro del cementerio, diríamos, él cuida y todo. Sí. De nuevo, hay la conexión con, con el cadáver, con otro. Y le queda viendo y le dice, yo sé que tú, yo sé, que tú me quieres a mí. Yo sé que tú me estás diciendo a mí, pero yo quiero, yo, yo, yo voy a ser muy honesto contigo. Y comienza a reírse, tiene una, una risa como nerviosa. Sí. Dice, pero en el momento que yo te diga esto, no te vas a enojar, ¿verdad? Yo sé que no te vas a enojar. Yo voy a hacer lo que tú dices, pero, pero tú no me gustas mucho. Acá, acá es quien me gusta. Tiene entes dentro. Sí, él tiene entes ahí y se está observando, vuelta, empieza a tener relaciones sexuales con el segundo cadáver y se observa que en el momento que tiene relaciones sexuales, hay, porque en su zona sexual, hay colocado tecnología. A lo que hay relaciones sexuales, aquí están los entes, está extrayendo toda esta energía. Extraen es a lo máximo de él, a la vez. Tiene relaciones sexuales, pero dice que yo tengo es porque tú me estás pidiendo, porque realmente contigo no tengo esa conexión. No, él no, él es una, aquí se puede decir en el pueblo, es una persona normal, muy admirada, muy querida, porque siempre está ayudando a las personas aquí cuando fallece. Él les ayuda, les dice que incluso él, cuando la gente del pueblo, a él le va a avisar cuando alguien se muere de una muerte natural, les avisa para que él ayude a conectar con la persona encargada de hacer el levantamiento del cadáver, todo este proceso. Y él dice que él les puede ayudar. Entonces, aquí en el pueblo, él es muy apreciado por esa amabilidad que tiene, esa bondad. Incluso él, él ayuda económicamente a las familias de escasos recursos. Él, aquí en el cementerio hay un pequeño rubro que cobran y él, él ayuda a pagar o a su vez, él les dice que yo sé que ustedes no entienden y pueden ir pagando de a poco. Eso es lo de menos, dice. Entonces, ustedes saben que yo estoy aquí para ayudarles a todos. Entonces, no, no es una persona que esté psicológicamente dañada, no, es una persona normal. Incluso si aquí... Lo tiene programación, por lo visto, por parte de las entidades. Sí, porque aquí la luz nos activó una pantalla y nos está permitiendo observar. Y él se lo ve en el día, es una persona que anda arregladita, muy presentable. Sí. Y aquí, la autoridad de aquí del sector, incluso le dice que cuando él necesite algo, ellos están prestos para dar. Él dice que él no necesita, quien necesita es la casa eterna. Yo quiero pedirle a usted que nos ayude a arreglar la casa eterna, donde cada uno de nosotros vamos a tener un descanso para siempre. La luz nos abrió aquí una pantalla y estamos observando. Lo que te converso es lo que está... Ah, lo de la pantalla. Correcto. Pero estás ahí todavía en la escena con él. Sí, estoy en la escena. Alex, él llega a tener relaciones con todos los cadáveres, no solamente con las mujeres, es con los hombres también aquí. Sí, tiene relaciones. Dice que la mejor relación que hoy me ha gustado, y perdóname tú por lo que yo te voy a decir. Yo te dije que... Te dice el cadáver. Sí, al primer cuerpo de la mujer, te dice, perdóname por lo que voy a decir, no quiero que tú te ofendas. Contigo lo pasé a lo máximo, pero él, no sé que tú, me encantó, me gustó eso. No, no quiero que tú malinterpretes las cosas. Yo sí, no te voy a negar, yo sí sé tener con hombres también, pero nunca he sentido lo que sentí con este de aquí. Sí, yo me imagino porque es bien joven, porque el último al hombre con el que tuvo relaciones es un chico de 16 años, y le dice que me gustó. Pero bueno, ya es hora de que ustedes descansen por ahora, y yo también tengo que irme. Vendré muy temprano para terminar con todo este trabajo, y que ustedes ahora se vayan a descansar. Se vayan a descansar. Descansen, ahora sí pueden dormir en un sueño profundo, profundo. Dice él. Sí, en un sueño eterno. Todo esto ahora vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, y comienza a santiguarse él. Sí. Y se pone de rodillas y dice, gracias Dios por todo. Ahora, procedo a retirarme. Me voy de aquí. Mientras hace todo este evento, hay 32 entes aquí. Bien. Sí. Avanzamos sobre la línea de tiempo, gracias a la luz. Estamos observando ahora que está de día en este momento, y está aquí conversando con un sacerdote, con un cura, y le dice que hay que esperar, y usted, me va a perdonar usted, padrecito, y se santigua puesto de rodillas frente al sacerdote católico, le dice, usted me va a perdonar, padrecito, pero yo, 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 considero que no les debería cobrar por la, por impartir la palabra de Dios a la familia que está por llegar. Es una persona, unas personas que, yo sé que tienen dinero, pero no tanto, pero dígame usted algo, usted para qué necesita dinero, no le parece que usted puede vivir con lo que usted sí tiene, yo sé que usted tiene, y usted, al igual que yo, vivimos nosotros de la bondad y la misericordia de la gente de aquí, del pueblo. Así como a mí me dan los alimentos, a usted también sé que le dan los alimentos. El padre le queda viendo y le dice, Dice, tú estás mal de aquí, no sé qué te pasó, por qué me dice esas cosas. Dice, no sólo de pan vive el hombre, incluso Dios lo ha dicho, y si no me crees, lee la Biblia. Ahí dice eso, que no sólo de pan vive el hombre. Dice, yo entiendo que no sólo de pan vive el hombre, el hombre vive de muchas cosas, pero tampoco dice que la palabra de Dios tiene que ser vendida al compartir, no hay que cobrar. Eso también lo dice en la Biblia, y eso usted no entiende. El padre le queda viendo y le dice, realmente contigo yo no puedo hablar. Tú sé que no cobras, a los que te dan dinero o te pagan, les aceptas, pero yo tengo que cobrar porque son mis servicios o es mi trabajo. Él le responde, esto también es mi trabajo, y es un trabajo más duro que el suyo. Usted se ha puesto a pensar que yo, yo, yo solo, tengo que hacer un hueco muy profundo, por lo menos a unos tres metros. Miren mis manos como están, si observa, déjeme ver sus manos. Dice, comparemos las dos manos. Si se pone a él a comparar, le coge de la mano al sacerdote, compara las manos, le dice, obsérvese. Mis manos están desgastadas, las suyas no. No cobre. Recuerde que la palabra de Dios no se vende. La palabra de Dios hay que impartir, quiere que le diga algo, hay que compartir con conocimiento y amor. Usted tiene amor, perdóneme lo que le voy a decir, pero usted creo que tiene, sí, usted creo que tiene amor al dinero, le dice, por eso usted cobra. Porque incluso todos participan de las cosechas, de todo participan, a usted, a mí. Usted debe entender que la gente de aquí casi no manejan dinero. Más hay, ¿cómo dicen eso? Intercambios. Eso creo que no es cierto. No intercambian sus productos y a los que no tenemos o a los que servimos al pueblo, nos regalan. No sea así, no venda la palabra de Dios, porque en el momento que usted siga vendiendo, quiere que yo le dé un mensaje que en algún momento me llegó por parte de Dios. Dios dice que los que venden la palabra que él mandó a predicar a los que no saben de él, van a arder en las llamas del infierno. Padre, usted se imagina todo un sacerdote, un hijo de Dios que usted dice ser, arder en las llamas del infierno. Padre, cuando usted muera, yo no sería capaz de a usted echarle ni un grano de arena sobre usted, porque considero que estoy yo tapándole para que directamente usted vaya a conectar, ya sabe con quién, con ese cachudo que le va a hacer hervir en esas llamas, unas llamas muy grandes que tiene. Ese es el mensaje que le dejo. Mejor me retiro. Creo que hablé demasiado con usted. Yo voy a seguir haciendo el hueco que tengo que hacer. Y usted, piense un poquito. No cobre. Ya deje de hacer ese gran negocio que usted sigue haciendo. El padre solo le regresa a ver, le queda viendo que él se fue corriendo a terminar de hacer el hueco que tiene que tener para la persona que llega aquí. Hay un nuevo cadáver, un nuevo féretro que está llegando al cementerio aquí. Y sucede lo mismo, Alex. O sea, él ejecuta igual. Hay relaciones sexuales con cadáveres. Pero ahora se observa que en el momento que tiene relaciones sexuales con este cadáver, se pone a hacer igualmente, él reza después de tener, sí, él sigue rezando. Dice que esto es una gracia de Dios, que las personas que están vivas no, habrá un momento que tal vez le lleguen a él a juzgar, pero él entiende que él, en el momento que tengo yo conexión contigo, le está hablando al cadáver. Le dice, en el momento que yo tengo relaciones contigo, hay una conexión grande. Te limpio del pecado y tú también me limpias del pecado. Yo tengo entendido que cuando nosotros tenemos, la gente dice hacer el amor. Realmente no es hacer el amor esto. Es una conexión entre un hombre y una mujer, o una mujer con, bueno, tal vez no puedo decir con otra mujer, porque yo soy hombre. Entonces, puedo decir que hacer el amor hombre como yo, con mujer, o hombre como yo, con, al fin y al cabo, cuando ya están muertos, ya no sé si son hombre o mujer, igual puedo tener relaciones. Sí, está aquí dialogando y dice que hacer el amor es un acto de purificación. Para él y para ti. Porque tú, cuando vas purificado, vas rectito, llegas a las puertas del cielo y ahí Dios te está esperando para cubrirte con su manto sagrado y tenerte en el reino de los cielos, donde tú vas a estar solamente disfrutando y tal vez me logres, desde allá del cielo logres verme a mí y me seguirás tú protegiendo y ayudando para que yo pueda seguir protegiendo al resto. Eso es lo que pasa y por eso dice la luz que como hay una extracción al máximo de, una extracción sexual al máximo que él recibe por parte de los entes y hay muchos dispositivos colocados. Es por eso que se le observa así el desgaste en su piel, un envejecimiento prematuro que tiene. Extracción al punto total máximo. Correcto. ¿Cómo se llama ahí en la vida? José Ariel. José Ariel del pueblo. Bien, dice que ha soñado otra línea de tiempo. Dice que ha soñado que tiene relaciones sexuales con demonios. Verifica eso. ¿Qué sucede allí? Escríbeme, por favor. Sí, estamos observando en el momento que hay relaciones y hay una... Ella disfruta al máximo. Ella llega al orgasmo. Pero aquí la luz... ¿Cómo se llama ahí con ella? No, es que ella ve al ente, lo ve y lo que introducen en su zona sexual es tecnología. Y ahí extraen toda la energía de ella. Y aparentemente está teniendo relaciones con el ente, porque el ente se coloca así a un costado. Está así. Mientras tanto están introduciendo tecnología y por eso se está observando. También, gracias a la luz, su zona sexual está súper invadida de tecnología. Entendido. Me queda claro ahí lo que sucede. Dice que su mamá y ella han tenido sueños muy complejos, en especial ella ha tenido sueños con muertos. Verifica ahí cuáles son esos sueños. Dice que no son nada buenos. Y su madre sueña con el diablo. Con pesadillas muy fuertes. ¿Qué es lo que sucede? La mamá, línea de tiempo actual, fue su padre en la línea de tiempo con que hicimos conexión. El padre era quien cuidaba aquí el cementerio. Entonces, como papá falleció, a la vez queda él a cargo del cementerio aquí. Ok. Y pero, él sueña con el demonio, con el diablo, como lo denominan, es porque hubo una ocasión que el padre desenterró para extraerse ciertas piezas que tenía... Pachas. Correcto. Sí. Entonces, en el momento que empieza y abre la taul para extraer, siente un viento fuerte que lo dejó ahí golpeado, quedó desmayado en ese momento. Entendido. Y ella, que en esos sueños, ve los muertos de esa línea de tiempo o que los programan ahí los ve. Sí, son programaciones que tiene ella colocado. ¿De todos esos o qué? Sí, de todos esos, de la línea de tiempo anterior, tiene esas proyecciones guardadas ahí. ¿Y con cuántos desencarnados tuvo contactos de su arena de cementerio en esa vida? La luz dice se puede con todos a la vez. Estamos hablando cerca de unas 320 personas. Entonces, la existencia, entendido. Todo eso por programación de las entidades. Correcto. Bueno, y ya no lo hace, pero y lo programan. Aunque se vea bien, cuerdo y todo, los entidades le tienen una programación para que se active y se reactive de esa forma todo el tiempo. Bien, entendido. Dice que su hijo sueña con reptiles y mosca gigantes. No quiere dormir solo. Tiene 11 años. Necesita hace un tiempo dormir con ella porque dice que lo atormentan muchísimo. ¿Qué sucede allí? Están los entes que hay en casa. En forma de de moscas. Sí, se ve grandes aquí. Son tres de esas moscas. Pero es tecnología. Son moscas tecnológicas que los tienen aquí. Ahí están. Son grandes en la se puede decir como la cabeza tienen un color verde claro. Muy brillante esto. Dice que le pregunta a la mamá o sea Lore le pregunta hijo como son dice que son como reptiles que los ve clariticos o qué. Sí, son moscas. Son tres moscas y aparte estamos observando reptiles aquí. Hay culebras unas culebras bien gruesas como haciendo una comparación como la boa que le dicen. Sí, con la conda. Correcto, como la conda. Tenemos también unas lagartijas. le presentan pero los ve finalmente reptiles. Correcto, así son. Dice que los viste a bípedos. Sí, aquí hay muchos entes es como que estuviéramos dentro de un zoológico nomás de puros reptiles. Once añitos, implantación al máximo en el pequeño. ¿Tiene alguna relación de otra vida con ella y esa situación que le tienen ahí de implantación? Es mamá de la línea del tiempo. Correcto. No, entendido. Muy bien. Bien, dice que siempre tiene problemas con el tema de lo sexual con las parejas. Incluso dice que desde el nacimiento que su hermana le manifestaba que su progenitor tocaba sus partes íntimas cuando estaba pequeña de una forma muy brusca. y también le pasó a los siete años con un familiar. Ve y nota que hay como cierta programación en lo sexual. A los quince años también tuvo un novio y ese novio vino con otro amigo y lo obligó a que tuvieran conexión sexual. Y también le ha pasado con parejas que traen otras parejas y todo ha sido así. Ha sido víctima de abusos y violaciones desde muy pequeña. Verifica este patrón ¿a qué corresponde? Sí, la luz dice todo es algo revertido. Si tú te das cuenta en la línea de tiempo que contactamos ella se puede decir que abusó de cadáveres o de cuerpos. Por los programas. Ahora, correcto, ahora todo se viene a lo contrario. están abusando de ella. Invierten las programaciones. Y ella es alguien consciente, alguien que está viva, siente. Y ella hizo con personas que ya no sentían. Entonces, fue una extracción a lo máximo y ahora están ejecutando lo contrario. Los entes. ¿Cómo murió en esa otra vida? ¿Cómo desencarnó en esa vida? Era José. Siguió así arrugadito. Sí, pero pero ya como que se detuvo el tiempo ya no se le ve más deteriorado. Estamos observando a la edad de 75 años pero ya no está. ¿Todavía en el cementerio? Sí, sigue en el cementerio. Tuvo, aquí tiene una caída y se golpea. Pero vino, tuvo una pelea con el sacerdote y sale corriendo y ahí fue donde se tropieza con una piedra y golpeó la sien y ahí falleció. Lo que le tienen en activación es una programación vinculada a todos estos personajes que se han acercado a su vida de novios y familiares y han truncado su vida sexual bloqueado. Dice que ha estado comprometida ya a punto de casarse planificando todo y en esas tres ocasiones siempre pasa algo hay problemas en la relación y se acaban. ¿A qué corresponde esa programación? En la línea de tiempo que era José se comprometió dos veces como era una persona muy querida por el pueblo había padres que ofrecían a su hijo le decían que le dan que usted es una buena persona sabemos que trabaja y siempre está ayudando a todo el que necesita y sería un esposo ideal para nuestra hija. Los padres van a ofrecer le diríamos en matrimonio a su hija pese que ella no quería pero él dice que acepta acepta casarse está todo preparado le deja incluso en el altar como dicen le dejó en la iglesia y no fue cuando los padres llegan a reclamarle a él él dice que ustedes saben mi responsabilidad es grande y yo no puedo dejar mi trabajo tampoco pero de todas maneras yo acepto pone sus manos unidas y se arrodilla ante los suegros diríamos y dice yo acepto mi incumplimiento si ustedes consideran que yo debo recibir algún castigo lo acepto con mucho honor porque soy un verdadero hombre hombre de honor por eso ustedes tuvieron esa confianza para entregarme el tesoro que ustedes tienen pero mi trabajo es primero y perdónenme en ustedes los señores dicen que es admirable que como tú aceptes esa falta de compromiso o esa falta o podría decirte esa no digo irresponsabilidad sino que sé que eres responsable con tu trabajo pero si había trabajo tenías que comunicarnos incluso podríamos acá venir trayendo al sacerdote para que aquí se celebre el matrimonio y dice que no es correcto el cementerio si no es correcto un matrimonio algo que es de unión de dos personas se celebre en una casa donde es el descanso eterno y aquí solamente hay una separación finalmente no hay casa no no se casó con ninguna de las dos no se casa es que él estaba consciente que tenía que casarse pero él estamos aquí observando gracias a la luz que nos activa una pantalla y le vemos que él está en su cuarto diríamos en su casa y él dice yo no me puedo casar es verdad no es cierto ustedes que dicen no me debo casar si yo me caso me van a estar controlando y yo ya no puedo ir a hacer la salvación a todas estas almas que están aquí yo ya no puedo recibir la purificación ni dar la purificación eterna si mi Dios yo sé que soy el enviado tuyo para que hace la debida purificación a cada una de las personas que tú llamas a tu seno por eso ayúdame y líbrame de esta unión conyugal que no debo hacer gracias mi Dios y comienza y se santigua o sea él no fue con el fin de que no tener alguien que le esté controlando y poder seguir él cumpliendo con la sanación que él denomina o el abuso diríamos de cada una de las personas bien debido a toda esta situación que ha tenido problemas en la parte sexual de relaciones nada le va bien en esa área pues las cosas no han marchado bien pero tuvo una conexión buena con alguien se sentían supremamente bien encajaban demasiado bien y un día estaban durmiendo los dos en la misma cama y soñó que llegó un muerto fuerte grande y estaba ahí con ambos y ella le dio mucho miedo desde entonces la relación ahí mismo se comenzó a dañar se deterioró verifica dice que también días después soñó que le estaban haciendo vudú a ambos identifica que sucedió ahí porque ella está ahí con él en la cama y ve que un muerto grande y fuerte llega donde ella 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 sueña eso porque en ese momento estaban haciendo trabajos esotéricos estamos observando como le estaban haciendo a ella sí le estaban haciendo para que mantenga separados ella tiene es alguien ha llegado a ella que tiene que está realizando siempre le han hecho estos trabajos también para que exista una separación pero aquí la luz también nos dice que estos trabajos que le ejecutan en línea de tiempo actual hay conexión con su vida anterior porque llegaban personas chamanes o brujos como los denominan al cementerio a comprar ciertas partes de los cadáveres y él lo que hacía es vender vendía la parte que el brujo necesitaba incluso cuando querían hacer lo que denominan entierro él también prestaba buscaba la tumba más botada más antigua para que ahí ejecuten los entierros denominados por los brujos tiene un montón de programaciones invertidas de la otra vida a esta vida que se aplican bien rigurosamente por parte de las entidades bien de hecho ya había dicho ella que sentía que le habían hecho brujería o sea que le hicieron brujería y el muerto que llegó ahí quién era o qué sucedió en esa parte de la cena en el sueño en ese momento están una prenda de vestir de ella están enterrando en el cementerio entonces la persona que ejecuta esos trabajos hace el llamado se puede decir al muerto hay una conexión y es correcto bien identifican quién hizo la brujería eso es una amiga una llegada a ella con la que ella siempre está muy pendiente conversando son se pueden decir inseparables bien se detienen en línea de tiempo y neutralizan todo lo que ha hecho y ha realizado la luz hizo la detención de la línea de tiempo está todo neutralizado bien se ha dado un portal dimensional arriba 25.000 humanos los verifica se ha dado un portal dimensional y empiezan arriba los humanos los se procede a hacer la verificación de manera simultánea portal dimensional cerrado verificados los 25.000 humanos luz frecuente vibracional positivo bien se ubica todo el montaje y a la que ha hecho o todo el tema de brujería le ponen un espejo enfrente y ve cómo salen las entidades en este momento la luz está ejecutando eso y es una persona consciente sabe que ha hecho ha hecho contratos sabe que ella está en este momento dice esto tal vez tú te sorprendes pero a mí no me sorprende está viendo las entidades sí está viendo las entidades yo sé que yo sé que a mí lo que ustedes llaman Dios a mí me acompaña siempre el diablo siempre me acompaña el mal para hacer todo lo malo y ejecutar a la persona que yo quiero y que quien es la persona que más ama la vida tiene un hijo bien lo llama llega ahí neutralizan todo lo que haya entidades demás está todo neutralizado dile que los desmonte y lo ponemos ahí dice que todo con ella nada con él yo soy la que ejecuto él no sabe nada que los elimine y desactive todo o lo ponemos en él va a haber un espejo lo que pasaría una pantalla pasaría si él tiene todo lo que le ha puesto a Lore acepta hacer desmontar todo la la lo le creó una ficción ahí para que pudiera sí le están aquí le proyectaron esto e incluso se le ve como su hijo comienza a deteriorarse se puede decir y se pone como muy débil y tiembla sí así se ve y por eso igual eso no va a suceder pero si no no desmonta el trabajo por eso ella dice que con él no empieza ella a desmontar todos estos trabajos que está ejecutado o sea que no solamente ha tenido la presión de las bestias sino que también ha tenido eso Leli dile a los que se desplacen en el tiempo actual y neutraliza todos los entes en casa la luz se desplazó emanando una gran cantidad de energía se detiene la línea de tiempo neutraliza toda la tecnología los entes todos ellos quedan incomunicados con el interior y el exterior vamos a la otra línea de tiempo donde está la otra mujer desmontando todo ella ha desmontado todos los trabajos que tenía aquí la luz desintegra toda la parte energética en relación a Lore y a la bestia que está en casa mientras que identificamos todo el proceso con la hierarquía listo empieza la luz a desintegrar todos estos trabajos de una manera energética sobre Lore esa línea de tiempo va a quedar detenida hasta que definamos esos dos aspectos físicos que llegaron listo correcto vamos a casa listo todo ha quedado limpio por la luz excelente bien estamos en casa en línea de tiempo actual cierto si en el trabajo dice que las cosas han estado muy mal su jefe tiene un gran corazón lo obligaron a pagar una suma en dinero en dólares exagerada me parecía a mí por un tipo de demandas innecesarias y él decidió pagarlas al respecto para que no le pasara nada y salvaguardar su integridad pero desde entonces dice que le ha ido muy mal que el negocio no funciona pero manifiesta ya que es un buen hombre identifican el lugar en la digamoslo así la clínica y neutralizan todo allí o sea tiene la línea de tiempo ahí neutralizan entidades tecnologías todo la luz que tuvo la línea de tiempo todos los entes que están neutralizados aquí bien dile que llame al jefe a casa neutralizan con lo que llega llegó el jefe ok todo neutralizado escríbeme la tecnología de casa por favor la casa parece una casa que fuera de acero así tiene toda la toda la casa brillante sí así está y en la en la casa están doce entes dentro de la casa están doce y afuera de la casa están todas los tres moscas estas son pura tecnología y afuera de la casa se está observando este es como que tuviera como que fuera el cementerio así afuera sí fuera de la casa de ella estamos observando como que fuera el cementerio es correcto con sus cruces o incluso en las paredes de la casa en la parte externa se observa como que fueran las bóvedas así pero la luz nos dice que todo esto es son tecnologías colocadas en ella entendido bien tenemos portales sí hay tres portales en casa voy a llamar al jefe el jefe de la casa por favor sí mixticer 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 correcto mixticer tenemos demonios ahí luz del sueño sí aquí están ¿cuántos? cuatro cuatro demonios déjame con el jefe de la casa mixticer uno dos y tres ahora mixticer toda una historia de no creer pero que es real no solamente pasa en esta sesión eso es algo que ya se ha escuchado mucho por las calles de cada barrio de todas las ciudades en el urograma en muchos anfiteatros y en muchos lugares ese tipo de cosa pasa con los desencarnados ¿quiénes manipulan al aspecto físico ustedes? ¿quiénes lo programan ustedes? el aspecto físico es un títere cuando el humano escucha ese tipo de situaciones cree que es imposible pero resulta que ustedes manipulan con tecnología con programación en la edad en el humano y lo ponen a que comporte como ustedes quieran porque necesitan alguien que genere energía al máximo y eso sucede en el proceso en otra vida pues era el panteonero hasta una larga edad y en su programación divina y celestial de Dios el panteón pues se acostaba con los desencarnados y en esta línea de tiempo también se le presentan y en esta línea de tiempo los demonios también entran a hacer abuso y violación sexual extracción al máximo llevándole al orgasmo en cada instante muchas veces su vida le ha pasado vida pequeña violación máxima máxima implantación en la parte sexual programación al máximo muy valiente ella detectar esta situación desde su comprensión pedir una sesión porque muchos se quedarían mudos y dirían no ya pero en su inmenso deseo de avanzar de ayudar a su mamá a su hijo pues da el paso y de avanzar en que pueda tener una relación sana que su trabajo funcione bien que tenga una buena relación con madre con hijo lo que quiere todo ser humano equilibrio pero ustedes atormentan y destrozan todo cada hogar hace cuantas días la tienes decir que soy yo el responsable de todo eso si a ustedes lo que más les encanta ¿y tu jerarquía? tener una unión con cualquier tipo de persona lo que quieren es tener satisfacción sexual que lo denominan ustedes muy agradable entonces ¿de qué te estás quejando que ella está mal en ese sentido? eso no implica que desde pequeña la tuvieran que violar y en todos los procesos de su vida tuvieran desde pequeña ella no disfruta pero está disfrutando el grande entonces da igual a nosotros no nos interesa quien disfrute el grande o el pequeño lo que necesita es que disfrutes y se acabó el problema eso pasó desde pequeña y el resto de su vida atormentada no porque ella manifiesta que no se siente feliz ni satisfecha ni amada ni querida es que no solamente es tener sexo tener sexo con quien amas con quien te sientes bien y el que puso ahí el que le pusieron ahí de programación ahí mismo se lo dañaron ustedes poniéndole el muerto ahí en el mismo sueño o sea que son ustedes irrumpiendo la vida humano tú tienes que entender que el sexo tú mismo lo dices que es bueno entonces desde luego lo que tienes que aprender a disfrutar aprende a disfrutar desde luego si además la persona nada más de que te importa o que necesitas amar a la persona necesitas satisfacción para la expansión cerebral eso no te sirve de nada lo que no es importante el bienestar de tu cuerpo súper ahí sí tiene un sentido porque no va anotando y va sintiendo ese proceso no humano estás muy ignorante desconoces muchas cosas de uno a tres y medio lo mejor es disfrutar del sexo ahora me acerco a ti ahora vas a presenciar una expansión cerebral y una expansión corpórea esos son los beneficios del despertar de la conciencia trabajo interior conexión con el humano luz activación de la sexualidad es tecnología que algún ente que te tenga debe haberte colocado toda esa tecnología y la capacidad de evaluar un ADN si tuvieras la capacidad eso es como para un gris pero para un cerebro tan chiquito y tan osco no sirve para nada pero eso y esa expansión la puede lograr cualquier ser humano incluyéndola a ella apenas ya haga bien la tarea se deja acompañar va a tener un gran avance ahora sí más cerca de ti pero es un pobre ignorante humano eres ignorante ¿cómo se llama tu jerarquía? el sexo es lo mejor ¿cómo se llama tu jerarquía? uno, dos y tres ahora sectimil sectimil tienes cuatro demonios ahí ahora ves como artillante y los desintegra qué bueno los que han estado usando de ella llevándola largas en programación de satisfacción y aceptación humano tu tecnología es muy buena desintegras todo de una manera rápida podremos compartir esa tecnología me interesa para yo poder desintegrar rápido y de esa manera podría yo ser la jerarquía y quedarme con todo esto ahorita le decimos a la jerarquía ayúdame ayúdame con esa tecnología humano y yo te estoy entregando fusionar con un humano luz tal vez pero es que no tienes ADN luz veo que ese cerebrito tan chiquitico no logra comprender lo que está sucediendo haz cambio uno, dos y tres ahora haz cambio dale me escuchas sí te escucho dijo sectimil correcto la jerarquía y ese es un qué es un cutulo cutulo sí con relación a la implantación tan agresta y tan fuerte sobre el ore ok bien nombre del planeta es Hactis 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 correcto bien hay un portal dimensional arriba de todos los humanos que sean necesarios portal dimensional se abierta empiezan arriba los humanos luz se procede a verificar de manera simultánea se ha cerrado se ha cerrado el portal dimensional verificados frecuencia vibracional positiva de todos los humanos luz muy bien vamos a desplazar ahí esos tres portales donde nos llevan dos conectamos directamente al centro del planeta y el uno al laboratorio principal bien le utilizamos utilotos los humanos los arribaron verificación total correcto ya nos desplazamos uno dos y tres ahora descríbeme si estamos observando como los humanos luz ingresan a través de los portales y se desplazan de una manera muy rápida los tres portales están siendo utilizados por la luz muy bien llegan al centro del planeta y también al laboratorio principal se está observando de manera simultánea que estamos observando como a los humanos luz que han llegado al planeta empiezan emanando una gran cantidad de energía neutralizando todo todos los entes tecnología el cutulo está en este momento colocado espiral en cada uno de sus tentáculos cascos quedan totalmente incomunicado con con el exterior y con la parte interior también y también observamos en el laboratorio todo ha sido neutralizado por la luz los entes la tecnología igualmente y todos los experimentos que tienen aquí han sido desintegrados por la luz futuro de tentáculos a cabeza sí sí está cada uno de sus tentáculos están colocados espiral desintegrado toda su tecnología en este momento lo colocan fuera del planeta lo tienen aquí en el cuadrante pero el cuadrante está rodeado por una burbuja de luz que ha sido colocado por los humanos luz aquí entendido todo está neutralizado todos detenidos aquí empieza la liberación de los humanos luz que están atrapados se está observando cómo son liberados en su totalidad han sido destruidos todos los contenedores y los humanos luz están en este momento en el centro del planeta igual se procede a destruir todos los contenedores donde estaba almacenada la energía de cada uno de ellos y proceden a ser repotencializados los humanos luz liberados al ser repotencializado cada uno de ellos en este momento fusiona aspecto físico y humano luz han fusionado todos y la luz nos confirma que el mismo número de aspectos físicos y humanos luz fusionados y es que se asegura de que ese cutulo no tenga ninguna tecnología extra ni se han desactivado todas sus habilidades psíquicas o las que tenga y que no tenga energía ni materia oscura traen todo lo que tenga que quede con lo básico para la comunicación y la luz nos confirma que está todo extraído y si se le está observando ya al cutulo como que está agonizando se puede decir bien déjame con septimil cambio uno dos y tres ahora septimil es un ataque que no esperaba no sé como imposible has conectado conmigo si toda la información es totalmente secreta nunca mandamos carta de invitación es que yo no estoy contigo mano no te tengo a ti no sé por qué tú conectas conmigo no entiendo nada Lore situaciones que no le permiten avanzar en su vida y en todas las situaciones que tiene bloqueadas vida sentimental sexual económica de relaciones de familia todo bloqueado ahí está el vector ¿qué más quieres? y la través de otras vidas con la programación todo lo que le pasó en la otra vida donde se veía y se parecía que todo era bueno lo que se hacía porque en la antigüedad una persona que se puso era su culturero igual que el sacerdote los más queridos del pueblo pero detrás de todo eso había una programación que llevó su vida en esa existencia un deterioro total y sobre esta vida se la aplicaron toda la programación y ella sin saber qué pasaba hasta pasando la frontera abusaron de ella oye no ha habido un espacio de tiempo en su existencia que no lo hayan hecho extracción todo el tiempo humano tú no tienes que decir que no disfruto tienen que aprenderse ustedes a disfrutar en el cada momento es un momento de disfrute de alegría aprende a disfrutar cada momento de tu acto sexual nadie que esté despierto de ti y consciente le gusta que los lleven en un sueño en un orgasmo que está consciente obviamente porque tú no has sentido realmente eso es algo al máximo como tú puedes decir va ustedes denominan los famosos sueños húmedos ahí está tú te levantas feliz cuando tienes un sueño húmedo te equivocas si se está en conciencia la persona dentro del sueño y activa la conciencia para el sueño porque sabe que no va a ser nada bueno y se despierta de ahí y sale en un instante porque sabe que esa es el área cuarta dimensión de mayor extracción cuando eso siquiera va a pasar eso es para los despiertos y al que le pasa sabe que tiene que buscar soporte con el terapeuta que lo acompañan para solucionar dicho problema porque son ustedes detrás del proceso de la vida de un aspecto físico si ella estuviera feliz y contenta no estaría resolviendo la sesión para que tú seas eliminado con todo tu paquete de entidades esa es una estúpida que no sabe entender y disfrutar ahí tienes que aprender a disfrutar yo la veo muy despierta atenta pero no que atenta que a toda tu chartanería que estás diciendo a todas las grandes mentiras que estás impartiendo todas las estupideces que estás diciendo humano pues por eso lo humano el acto sexual tiene que aprender a disfrutar disfruta 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 cada momento desde luego que hay que disfrutar pero si hay amor en conexión con la pareja mucho mejor y si se utiliza la energía para la activación de la energía del corpóreo o sea del ADN luz en el cerebro y el resto del cuerpo pues mucho mejor hay más evolución pero para extracción y alimentación de entidades no sirve pero para nada ¿por qué? porque llevan la persona a escasez económica enfermedad a sufrimiento angustia y si un ente está pegado como una larva y chupando y chupando la energía sexual la persona jamás le llegan parejas y eso es lo que le pasa a ella entonces no se puede decir que es bueno porque ustedes incomodan dañan deterioran la vida de un ser humano pero ya en conexión con el humano luces otro tema mira tú con todas estas palabrerías no me vas a convencer a mí yo no necesito convencer tú tienes que saberle no tú sabes tienes que en vez de así como tratas de endulzarme con esas palabras endulzale a ella hazle entender que no es necesario la pareja como tú dices lo importante es saber disfrutar con la plenitud del sexo con la persona que se te presente humano entiende con la persona que se presente disfruta la persona correcta sola y ustedes la marchita me la dañaron ahí está tan consciente que ahí se sentía bien y que acoplaba bien que dijo no no espera eso está mal llama todo tu ejército tu tropa todo lo que tengas solo una pareja para el acto sexual pudiendo tener cuantas parejas humanas y elegidas ahora tú quieres vas a ser eliminados cambio uno dos y tres ahora Nelly ¿me escuchas? sí te escucho asegúrate con artigante que haya hecho el llamado nos confirma que sí realizó el llamado y se está observando sí que empezaron a llegar aquí al cuadrante llegan muchos entes naves todo neutralizado por la luz llegan todos los demonios y el de la casa lo ponen al ladito que tenía el de la casa lo pusieron frente a él y está aquí están peleando se puede decir los dos que ha transmitido información que la información que cada uno de ustedes tiene no tiene que ser revelada ya que ya enteramos ya estamos en el cuadrante sigue llegando todo sí sigue llegando aquí han llegado todos están dentro del cuadrante todos neutralizados y desintegrada tecnología ahí le muestra la pantalla de la jerarquía que quería tener humano luz para desintegrar la jerarquía dice tecnología porque no entiende ese cerebrito no le da para más dice que por que tú no estás en la capacidad de hacer negocios con ningún humano peor con ese que has estado por eso me entregaste a mí entregaste a todo en este momento serás tú eliminado le estás diciendo bien lo vamos a hacer nosotros porque no no cometemos esos errores como hace alguien por ahí que le dice a la bestia que elimine la otra bestia ahí y los humanos luz ahí esos esos errores y no los cometemos bien procedemos a eliminar el cuadrante la jerarquía de toda la línea de tiempo y al que era el custodio de casa proceden si en este momento se está observando como se abre varias ventanas de línea de tiempo y está siendo eliminado la jerarquía y al mismo tiempo eliminan al custodio de casa que estaba igual él es eliminado de algunas líneas de tiempo bien se está observando una que se comienza a comprimir y se comienza a eliminar todo igual el cuadrante con todos los planetas y laboratorios estaban dentro de una burbuja de luz igual está siendo consumido por la luz está siendo eliminado todo lo que contenía aquí el planeta con sus naves tecnología los entes eliminado la jerarquía y el custodio de casa de todas las líneas de tiempo todo el cuadrante queda limpio ha sido eliminado todo lo que tenía la jerarquía verifica si mamá estaba bajo el mismo dominio pues bueno me dices que en otra línea de tiempo mamá dijo estaba en esa frecuencia o sea que sí cierto correcto la luz nos confirma que sí bien van a tirar dispositivos en la mamá el hijo va a entrar con ella listo al médico de la turno correcto si en ese momento la luz está en la casa de Lorena y se está observando que emanan una gran cantidad de energía desde la parte superior haciendo la limpieza de toda la tecnología que estaba recubriendo la parte externa de la casa y esta misma energía comienza a ingresar haciendo la absorción de toda la tecnología de la parte interna los tres portales que había en casa han sido limpiados en su totalidad y son sellados por la luz están haciendo el proceso de extracción de dispositivos de la casa y tenemos aquí a mamá presente haciendo la limpieza igualmente retirando todos los dispositivos que posee el aspecto físico la casa queda totalmente limpia tanto la parte interna como la parte externa portales sellados y mamá queda limpia libre de dispositivos hemos conexión con los dos humanos luz hemos hecho conexión con los dos humanos luz se procede a verificar bien frecuencia vibracional corresponde de humano luz ok también lobre de humano luz de Lorena y luego de su hijita es asticit como as escribes as con dos s si t y l d i s asticit asticit si aunque se escribe de una forma se lee de otra asticit dime como suena por favor asticit asticit ok dimensión 18 18 bien y el del pequeño francisco es m i m i u u d d a l s d correcto dimensión 22 22 entendido hacemos conexión con el médico saturno 1 2 y 3 verificamos se abrió el portal dimensional arriba el médico a saturno se procede hacia la respectiva verificación frecuencia vibracional corresponde del médico proceden los dos humanos luz a transmitir la información al médico respecto a sus aspectos físicos ha sido transmitida toda la información respecto a los aspectos físicos por parte de los humanos luz muy bien el médico en este momento procede abrir un portal dimensional y nos invita a ingresar ingresamos todos en este momento portal dimensional cerrado estoy observando dos burbujas grandes de luz preparadas por el médico saturno dos aspectos físicos de humano luz cierto correcto ok muy bien y el médico procede a llevar a los dos aspectos físicos dentro de estas burbujas de luz grandes que fueron preparadas por él si se está observando los aspectos físicos están de una manera horizontal y empieza a ingresar mucha energía en cada uno de ellos haciendo la extracción de todas las programaciones que tiene el aspecto físico de Lorena estamos observando de manera simultánea también a su hijo que están limpiando lo que es sistema neuronal hay unas pequeñas afectaciones por dispositivos colocados en esa zona extraen todos los dispositivos también de lo que es sistema neuronal los ojos zona auditiva rosas nasales en lo que es su corazón está siendo extraído tecnología el páncreas igualmente estamos observando en el pequeño hay dispositivos colocados en los riñones en el estómago igualmente en el pequeño entonces todos estos dispositivos que tenía él han sido extraídos por el médico Lorena está siendo retirada toda la tecnología que poseía en lo que es zona sexual es como que arrancaran la tecnología que tenía recubierta en lo que son los ovarios y siguen por las trompas extrayendo toda esta tecnología el útero el cuello uterino todo siendo totalmente extraído la tecnología avanzan hacia las extremidades inferiores tanto en el en el niño como en Lore están extrayendo toda esta tecnología en los aspectos físicos han extraído toda esta tecnología y estamos observando cómo el médico procede a repotencializar cada uno de los dos aspectos físicos ingresando a través del cráneo mucha energía y un recubrimiento completo en todo lo que es su psique sistema neuronal glándula pineal pituitaria tálamo hipotálamo todos los órganos de la cabeza repotencializados el médico sigue repotencializando de manera simultánea los dos aspectos físicos y nos transmite la información para Lorena y dice que no tengas esa culpabilidad de lo que te ha pasado estamos hablando línea de tiempo actual porque ella tiene como un como dicen un cargo de conciencia se siente culpable de que que hizo mal en esta vida para que tenga todas estas repercusiones en el tema sexual o en compaginar con alguna pareja dice no te sientas culpable tú solamente aprende a valorarte tú a conocerte tú mismo aprende a amarte y lo que te pasó hay que dejar a un lado haz cuenta que eso se quemó y se deterioró y ya no existe no puedes regresar a reparar todo ese daño que tienes tú eso deja ahí aprende a conectar contigo aprende a sentirte tú aprende a vivir porque tú no sabes vivir estás viva pero no conectas con la vida no sabes disfrutar cada instante aprende a disfrutar disfruta tú saca todo ese potencial que está dentro de ti y aprende a vivir aprende a disfrutar de los colores de cada una de las cosas que te rodean mira más allá de lo que te limitas tú ver no te limites en ningún ámbito pongas limitaciones siéntete viva y aprende a disfrutar amarte y considerate tú siempre estás pendiente de tu madre de tu hijo y de lo que pasa y por eso has desconectado contigo mismo y hay momentos que llegas a rechazarte tú eso hay que desconectar y aprende a conectar contigo desde el amor hacia ti también no las otras personas nomás necesitan amor tú también necesitas amor consideración y ese valor que hay dentro de ti permite que salga y florezca mientras el médico nos daba el mensaje se estaba observando como el aspecto físico han sido repotencializados y han sido retirados de las burbujas de luz colocado al lado de su respectivo humano luz el médico procede a abrir el portal dimensional nos despedimos agradeciendo al médico por la ayuda brindada el portal se ha cerrado y el médico saturno ha ascendido entendido bien por lo humano lo vamos a limpiar todo el hospital pero pero teniendo claro si el jefe estaba bajo ese dominio o estaba en otro dominio la luz nos dice que el jefe fue un hijo de una vida anterior que él llegó a tener con una chica y ese hijo pese que él no le reconoció porque él decía que la santidad que Dios le ha dado en el momento que reconozco a mi hijo él va a seguir llevando lo mismo que yo por eso no lo reconoció y ese hijo siempre vio por él pese a que él tenía todo pero él fue que llegaba a conversar con él y él se encargó de se puede decir de su sepelio pero estaba bajo su dominio correcto estaban bajo el mismo dominio se puede percibir en el proceso de la investigación bien limpian todo su negocio todo lo que tiene y lo limpian al dispositivo en este momento la luz procede a limpiar la clínica y también al médico están haciendo la limpieza de todos los dispositivos el médico ha sido limpiado y también la oficina la clínica el dispositivo despachan a ella la que tenían hizo el montaje de brujería y le eliminan todas las entidades todo lo que tuviese la luz eliminó a todos los entes y se fue ella con su hijo muy bien algún último mensaje sumando en luz de Lore el humano luz dice las palabras del médico fueron claras aprende a percibir el mensaje aprende a vivir abre tus ojos y disfruta de cada instante y disfruta de ti mismo la felicidad no está con las personas la felicidad está dentro de ti y es solo para ti aprende a vivir es el mensaje que deja su mano luz entendido muy bien entendido todo hecho y desarrollado Nelly porque no le ha llegado todavía la residencia lleva tres años esperándola era un año porque bloquearon eso las entidades bueno es por parte de los entes están traspapelados muchas muchas residencias no es solo el problema solo de ella es traspapelación que hubo ok esperemos entonces que se resuelva ese proceso para que le llegue rapidito ascienden todos los humanos luz y nosotros regresamos se abre el portal dimensional y están ascendiendo los humanos luz han ascendido todos portal dimensional cerrado Lore abre tu micrófono Nelly muévete despaciocito por favor hola Lore ¿cómo te sientes? bien muchas gracias ¿qué sentiste Lore? pues sí me di mucha emoción ¿sí? bueno me toca decir lo mismo que es humanos luz pues las palabras del médico son claras hay que dejar atrás el pasado y esa vida la verificamos para poder entender qué pasaba con los puntos que nos entregaste y todo es muy claro la regresión es clara precisa y concisa con los puntos esa vida pasada que va atrás hay una manipulación una programación de tu vida y se actuó así y esa es lamentablemente la vida de muchos humanos programación de entidades y se ejecutan sus vidas como si fueran máquinas o robots por eso pues ellos le llaman el cultivo porque el cultivo es programa y los humanos pues obedecen a sus creadores y hasta que despertamos y nos revelamos y tomamos el sartén por la mano y les damos con el humano luz así pan y ahí avanzamos en nuestro camino no se preocupe que todos hemos tenido vidas que lamentablemente nos programaron pero no importa el pasado ni el futuro lo que importa es en la aquí ahora lo que comenzamos a hacer a trabajar en tu interior en amarse mucho primero enfoques en usted para que las cosas vayan despacio en el proceso de lo que desea y quiere paciencia con la con la mamá en el hijo hablarle mucho de la luz muéstrenle cápsulas de luz no le muestre sesiones porque no conectaría bien pero muestre las conferencias le hable la luz del amor yo tengo conferencias interesantes ahí y déjenle que él vaya por esos laditos entendiendo que es la que son las cápsulas de luz y él ahí vaya entendiendo cómo sentir el humano luz y pasito a pasito le va hablando bueno hay unos fundamentos que los hablo mucho en todas mis regresiones en todas mis sesiones para que se comiencen a aplicar tienes acceso a estos 90 días a revisiones de bajo costo para que podamos apalancar tu proceso porque estoy seguro que va a necesitar en este trimestre o estos 90 días revisiones porque tiene que comenzar a sacar todo eso psíquico eso sí póngase a mí a hacer el trabajo pero bien pero bien pero bien juiciosa todo lo que le voy a mandar a estudiarlo y aplicarlo a estudiarlo y aplicarlo ahí le dejamos el lugar de trabajo bien 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 limpiecito con su con su jefe y mire que en otra vida tuvieron una conexión hasta interesante porque lo que hizo ese hombre me pareció muy noble y muy lindo la verdad es un super gesto eso no lo hace nadie por otra persona por eso sí no pues que imagínate el gesto tan bonito que tuvo súper súper gesto muy bien Lore nos permites publicar esta información ok sí sí no lo hace no lo hace Gracias por ver el video.